...que he visto por ahí estupendos también... Hombre, estás en un centro comercial como este, donde se vive en libertad... ...donde la pluma aquí ni la notamos... No, yo no la llevo... ¿O no? No... Yo la pluma sí, es que nací con la pluma también... ...he visto mucha pluma por ahí... ...pero me encanta porque yo vivo sumergida también en la pluma... ...tenemos de todo en Maspalomas... Así es... ...estoy divinamente... ...todo esto que he dicho... ...sol, playa, buen tiempo y drag queens... ...¿qué más queremos? ¡Vamos! ¡Pues queremos más! Y en esta gala, si te has dado cuenta... ...somos una gala inclusiva... ...los drags... ...no somos un gueto... ...los drags abrimos... ...yo no soy drag, pero bueno... ...pertenece al colectivo... ...y abrimos las puertas a todo el mundo... ...todo el mundo tiene derecho a participar... ...hacer drag queens... ...tenga el sexo que tenga... ¡Muy bien! Vamos entonces... ...una gala que se ofrece, compañera... ...una gala que se ofrece... ...tiene que tener artistas de altura... ...artistas internacionales... ...pero además... ...de internacionales... ...vienen... ...y ven desde aquí... ...aquí tienen su cuartel general... ...aquí en mi tierra, en Canarias... ¡Muy bien! Y ellas lo son... ...por supuesto... ...porque son unas isleñas... ...de bandera... ...con reconocimiento... ...internacional... ...que nos hacen bailar... ...y disfrutar... ...cada vez que se suben a un escenario... ...pues por ahí vienen... ...y las vamos a recibir... ...todo el mundo en pie... ...a bailar... ...con... ...las... ...canarias... ...canarias... ...como... ...cada vez que se suben a un escenario... ...como... ...en arriba... ...vámonos... ...que se suben a un escenario... ...como... ...con la mano... ...en arriba... ...así... ...así... ...así va arriba... ...vene de las claves... ...vámonos... ...haciendo... ...cada vez que se suben a un escenario... 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 Traigo saltos con reggaeton Traigo saltos con reggaeton ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Causadoras 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 Si no lo dices, así me dices, no vengo que me dices No tengo culpa que no viste, me dices Si quiero oye DJ a Vida 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 Si quieren 30 4 mil Winston� Es decir, cómo garantizar LO asynchronizar Qué vamos a pagar Qué vamos a pagar Qué Verizon tenía cerca ni Gaming En cacha de Food Nacement en Deliver Traigo Ped Saiyajiga La miradora te ira, te ira, te ira, te ira La buscadora, la buscadora, la buscadora La buscadora, la buscadora, la buscadora Si me enganchó, me animó a ti, yo Y ahora soy yo la que no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que se va, se va, se va, se va Ya yo me quedo aquí, un día y cinco Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está, no está Sigo buscando un nuevo amor, solo en mi soledad Y ahora soy yo la que no está, no está, no está, no está No te vistas que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, es que sin ti yo estoy mejor Pero no te vistas que no vas, que no me vuelvas a buscar Porque tu tiempo ya pasó, es que sin ti yo estoy mejor Ya no quiero seguir contigo, justo en ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, despediste a mi amiga Ya no quiero seguir contigo, justo en ti yo viví un castigo Acabaste tú con mi vida, despediste a mi amiga Acabaste tú con mi vida, despediste a mi amiga Acabaste tú con mi vida, despediste a mi amiga Y ahora soy yo la que se va, se va, se va a buscar